La Cuarta Transformación Ya está en Tecate la revista Panorama de Baja California Mario Aburto fue torturado, debe declararse inocente, González Chumal Lanza Estados Unidos alerta de viaje a Baja California Nuevo director de seguridad en Tecate Inicia Marina del Pilar el programa de desayunos calientes para Baja California Desgobierno de Maripili, el cartón del día Choferes de transporte de carga se manifiestan a nivel nacional Fortalecen conectividad con vuelo de Tijuana hacia el AIFA Niños rusos y ucranianos ya están inscritos en escuelas de Baja California Sistema Educativo Estatal Asesinato de activista no estaría relacionado a su profesión Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes Desde el corazón de Baja California Para México y para el mundo En esta segunda hora yo le doy la bienvenida a Atenas Horta y a Floridal Malfonso Quienes están conmigo conduciendo este programa y en el sistema operativo Buenos días chicas guapas Hola, qué tal Jorge, buenos días Y de esta manera también quiero agradecerle a todos nuestros radioescuchas Que nos siguen a través de las 6.20 y la 14.20 del AM En este es su primer sistema de noticias Recordarles también que usted nos puede seguir a través de Amazon por Alexa A través de YouTube, Facebook, de los distintos dispositivos Facebook, PSN, en vivo Jorge Horta Noticias Y obviamente también a través de la revista Panorama de Baja California Y si usted desea hacer la noticia juntamente con nosotros Sabe que nosotros somos la voz del pueblo Si usted tiene alguna denuncia, algún comentario, alguna sugerencia que hacer Nuestros micrófonos siempre estarán abiertos para dar seguimiento a ello Estamos con ustedes en el 6.65.654.0592 A sus órdenes Muy bien mi querida Flor, pues El 23 de marzo ya se cumplen 28 años del encarcelamiento de Mario Aburto Aquel que fuera acusado del asesinato, del magnicidio en contra de Luis Donaldo Colosio Quien fuera candidato a la presidencia de la república Y que cuyo atentado pues sucedió en Tijuana, en Lomas Taurinas Y pues tal parece que el proceso está viciado desde un origen Ya que para empezar se dice, se aduce y se deduce Que fue un homicidio calificado y debería de corresponder A el gobierno del estado llevar a cabo las investigaciones Sin embargo, se llevó a cabo este procedimiento por el gobierno federal Y pues también hubo muchas, muchas irregularidades A las cuales está actualmente el abogado de Mario Aburto Tratando de buscar que se le libere Y pues esto apareció en el periódico Milenio, ¿no? Así es, Jorge, fíjate que González Schumann Dice que la investigación incluyó la revisión de los expedientes judiciales Encuentros con el propio Mario Aburto y con su familia Se introdujo en las constancias de las actuaciones judiciales Y motivó todo esto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Emitiera una recomendación para que la Fiscalía General de la República Retome el caso para su revisión Pues sí, por otro lado, el presidente de la República Dio una declaración y dijo que posiblemente Se le podría reabrir el caso a Mario Aburto Y hasta posiblemente alcanzar su libertad Siempre y cuando pues diga la verdad De qué fue lo que sucedió aquel día en Lomas Taurinas Y pues se presume de que los parientes por lo pronto quieren traerlo aquí a Longo Ya que los parientes de Mario Aburto Viven en Los Ángeles, California Y les queda más cerca la cárcel de Longo Pues sí, Jorge, pues estaremos obviamente dando seguimiento a esta nota Y bueno, pues también, o sea, recordar que es el 28º aniversario luctuoso De Luis Donaldo Colosio Y mira, Jorge, veo que pasan los años Y cada año ponen nuevamente aquel discurso Donde él explica que él ve un México Yo veo un México con hambre, decía Así es En el Monumento a la Revolución a la Ciudad de México Y vemos que finalmente pues ese México Pues está todavía corto de todas las aspiraciones Que todos los mexicanos deseamos Y pues no se diga ahorita en nuestro estado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar a otra noticia Fíjense que hablando del estado de Baja California Así es, a esto iba El Departamento de Estado de Estados Unidos Ha recomendado a sus ciudadanos Que no viajen a Baja California Sobre todo al Valle de Mexicali Algunas rancherías y lugares alejados de los centros turísticos Adelante con la nota, mi querida Flor Fíjate que el Departamento de Estados Unidos Se emitió desde el 16 de marzo Una alerta de viaje solicitando a los ciudadanos de aquel país Eviten viajar, sobre todo al Valle de Mexicali Debido a la delincuencia y el secuestro Por parte de las organizaciones criminales La alerta se encuentra en nivel naranja o nivel 3 Que es reconsiderar el viaje Y pues bueno, tienen distintas páginas En los que ellos están alertando a las personas Que radican en Estados Unidos A evitar caminar o trasladarse a estos lugares fronterizos Jorge, por los llamados secuestros Por la delincuencia, por la inseguridad Y mira Jorge, pues ¿Qué piensas tú al respecto? Creo que finalmente hablando de inseguridad Pues tenemos mucho que hablar Después de tantos homicidios En las últimas semanas Sí, aparte de los asaltos que se están dando Fíjate que en la Rumorosa, por ejemplo Se quejan mucho los traileros Los conductores de camiones pesados De que llegan tradicionalmente A comer algunos tacos allá O algún restaurante o a echar gasolina Y son asaltados por personas Que están aquí en la zona Y realmente pues es muy preocupante Los asaltan, los golpean Y les quitan el dinero Hasta les roban los camiones En algunas ocasiones Entonces hay una banda muy organizada En la Rumorosa Y también en el Valle de Mexicali Que pues ya se desató una balacera Hace unos días Aparte de la inseguridad Que tiene el gobierno del estado Con Marina del Pilar Estamos en el deshonroso tercer lugar A nivel nacional en homicidios Y pues todo lo que ha sucedido esta semana En Tijuana, en Tecate En todo el estado Pues todos los días Hay un muerto Hay un mutilado Hay un desaparecido En fin Estamos en una zona de guerra Aparentemente en tiempos de paz Y en Tecate Están las calles Como si estuviésemos en Beirut ¿No es así? Pues sí Por los baches Bueno sí Por los baches Pero estamos hablando ahorita De seguridad Y realmente pues Los Estados Unidos Recomiendan a sus conciudadanos Que si viajan a Baja California Lo hagan con mucha cautela Y que no se alejen A lugares que estén Que no sean turísticos Donde haya gente Puesto que corren el peligro De tener Que ser secuestrados O pues Hasta asesinados Mira Jorge Esta recomendación Yo no se la daría Únicamente a las personas Que viajan de Estados Unidos Esta recomendación Yo se la doy A todos mis amigos A todos los mexicanos Y a todos los bajacalifornianos Mucho ojo Tenga este cuidado Claro que sí Ya por ejemplo Nosotros ya nos salimos Igual Ya sales Te fijas bien A dónde vas Con quién vas Y si traes algún carro Detrás de ti Obviamente Si vas a algún lugar Pues quieres saber Qué tipo de seguridad Existe Jorge Porque por esta situación Que realmente está Apremiante Ese recelo En los habitantes Bajacalifornianos Pero en otro Marco de noticias También quiero decirte Que inicia La gobernadora Marina del Pilar El programa De desayunos calientes Para Baja California Sí, fíjate que ayer Estuve escuchando ahí En algunas estaciones De radio Pues que Ya inició La distribución De Desayunos escolares Siendo que todavía No empiezan las clases Siendo que todavía No empiezan las clases Puesto que Pues en muchas escuelas Todavía no van los niños A clases Entonces como que Fue muy prematuro El que Echa a andar Este Este programa Y pues También se Se decía Que la La gobernadora Estaba sirviendo Los desayunos Ahí con un mandil Y yo amo Baja California O sea Todo un show Todo un espectáculo Le realizaron Ahí sus asesores Inclusive una niñita Dio un discurso Pero Pues una niñita Esas que Que tú ves Que Que está muy preparada Muy inteligente La niña Pero Como que la forzaron Así en un discurso Y diciéndole Gracias Marina Por los desayunos Que les das A los niños O sea No dijo que nos das ¿Verdad? Como que diciendo Yo me zafo Porque hay muchos niños Que viven sin comer A la escuela O sea Pero como que fue Todo planeado Todo montado Fíjate Pues claro Jorge Porque finalmente Trasládate A A una situación De De un niño O sea Los niños Aprecian Que tú le lleves Un desayuno caliente Claro Pero Por ejemplo Él se sienta Desayunar con su amigo A comérselo con su amigo Y no está pensando Gracias Marina Ese alcance Mental Porque finalmente Esta Este Este protocolo Ya es parte De No es parte De un show Montado Un asunto De carpa O sea La gobernadora Ya iba disfrazada De 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 que iba a dar Este Como si fuera Una Una cocinera ¿No? Y aparte La niña preparada Ahí Para dar el discurso Y pero la niña No creas O sea Como que me zafo Me zafo Ahora Hasta donde llega El momento De estar utilizando A los niños Para esta propaganda Yo me imagino Que los papás De los niños A ver si no Se indignan Por estar utilizando A la niña Sin permiso Y los directivos De las escuelas También Porque pues Esto no No es legal Si hubiera sido Algo normal Algo espontáneo Te lo tomo en cuenta Pero preparar Una asamblea Y poner a una niña A hablar Y agradecer A Marina del Pilar Así como si fuera Su gran amiga Pues como que no ¿Verdad? Ay Jorge Pues mira Hablando de la inseguridad Jorge Y de que nuestros vecinos Del norte Les dicen a sus Conciudadanos No vengan A Baja Ya no vengan Para acá Quédate mejor allá Así es Pues fíjate Que el cartón Del día Pues nos habla Precisamente De ese desgobierno De Maripili El cartón Del buen Monero Abraham Domínguez De cuarto poder Está una gobernadora Obviamente Con una cara De preocupación Con brazos abiertos Mirando al cielo En medio De un Cementerio Jorge Alrededor de Cruces Y cruces Y cruces Y cruces Y se ve cruces Hasta el infinito Y bueno Ella está Hablando Al A la Lontananza Y dice Abrazos No balazos Y menos Mantazos Por la manta Que le pusieron Ahí en su casa Pero Puntos suspensivos Tenemos Medios Homicidios En Baja California ¿Le crees? Jorge Pues claro Que no Claro que no Ocupando Un tercer lugar A nivel Nacional En Homicidios Pero bueno Esto es lo que Lo que tenemos En nuestro estado Pues sigamos Nosotros Cuidándonos Sigamos Claro que sí Orando Por los que Nos gobiernan Pero también Jorge Pues sigamos También nosotros Buscando Mejorar Nuestras Desde nuestras Trincheras Nuestros contextos Sí porque hay que gobernar En lugar de estar De viaje Cada rato Ahí haciendo Relaciones públicas Se le ve a la gobernadora Allá en México Muy seguido Bien Jorge Está mi A mi compañero Aquí a punto De estornudar Entonces pues Voy a pasar A otra Nota Esa alergia Esa alergia Así es A Marina En el país De las maravillas En el país Como ves Alicia En el país De las maravillas Así es Bueno Quiero comentarte También Jorge Que choferes De transporte De cargas Se manifiestan A nivel Nacional Choferes Integrantes De la Alianza Mexicana De organización Y transportistas Se manifestaron Ayer martes A nivel Nacional Realizando un bloqueo De las principales Carreteras De México Debido a la falta De atención A sus demandas Con temas De seguridad Y economía Desde temprana Ahora Los transportistas De diferentes Estados Del país Se desplazaron En sus vehículos De carga Para hacerse Notar Pues sí Así está la situación Está cada vez La gente Pues más insegura En cuestiones De los asaltos Y las cuestiones Que pasan A los grandes Conductores De camiones De camiones Y pues A nivel Nacional Pues se unen Todas estas personas Para pedir Para pedir Paz 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 Y no Paz Paz Bien Jorge También quiero Comentarte Que ya se venía Observando Verdad Que el señor Enrique Trujillo Pues como que se iba Y no decía Cuando Estás Que te vas Que te vas Y te vas Y ya se ha ido Se hizo oficial Ayer Pasó su renuncia Y estuvo Con el alcalde Darío Incluso En la página De Facebook Emitiendo un mensaje En vivo Totalmente En el que Pues el señor Enrique Trujillo Pues Daba las gracias Al ayuntamiento Por el tiempo En que él estuvo Trabajando aquí Y bueno Pues se retira Y Por un tiempo De manera Interina Probablemente Después se le dé Ya la plaza Formal A La licenciada Elsa Elsa Macías Pues que hoy Ya tuvieron Su primera Pase de lista Con Con los policías En el En el ayuntamiento Pues esperemos Que La seguridad Se mejore Aquí en Tecate En Tecate Como en todo el estado Y en toda la nación Pero pues Aparentemente Enrique Trujillo Se despide Porque Aduce que No le obedecían Las personas Que trabajan En el administrativo En el operativo Y pues así No se puede trabajar ¿No? Así es Jorge Mira Jorge Antes de De irnos A la siguiente Pausa Quiero invitar A todos A los Que nos Escuchan Y que nos Siguen A través De las redes Que no Se pierdan Un recital De piano Que va a haber Hoy en el Centro Estatal De las Artes Esta invitación Pues nos Las hace llegar Nuestra amiga Pilar Sí La verdad Que siempre Nos envía La información Independientemente A que nosotros Siempre La estamos Consultando Ahí en la Página Del Facebook Pues fíjate Que hoy Miércoles 23 A las 19 Horas En la Sala De usos Múltiples Del Searte Cate Este Se estará Presentando Max Duarte Con un Recital De piano Quiero Este Decirles A las Personas Interesadas Pues que Confirmen Su asistencia A través De la Página De difusión Cultural Ya que El cupo Está limitado A 50 A 50 Personas Jorge Y pues el Evento Es totalmente Gratuito Quiero decirte Que Max Duarte Pues es un Es un Pianista De bastante Renombre Y pues muy Probablemente Muchas de las Personas Ya van a Van a desear Asistir Él ya tuvo Una Presentación En Bellas Artes Pues hoy Estará acá En Centro Estatal De las Artes Que pues es Una lástima Verdad Para mí Pues que no Voy a poder Estar ahí Por motivos Laborales Pero pues Finalmente Me gusta Siempre Dar la Información Y decir A las Personas Por favor Es muy Importante La cultura Continúa Y por favor Si usted Tiene oportunidad De ir a ver En vivo Y de escuchar En vivo A Max Pues pase Por favor Al Centro Porque son Porque son Muy puntuales La tarde Que fuimos Al recital De ópera Y piano Claro Empezaron En punto De las 8 7 De la tarde Si Esta ocasión ¿Aquí vas a hacer? También Jorge Será a las 7 De la Tarde En el Centro Estatal Y hablando De cultura Vamos a tener Una invitación Ahí para Otro Evento Si Jorge Fíjate Que también Este Ya nos Nos hicieron La La información Que Que El día 20 No El próximo Sábado El próximo Sábado Tenemos el Espectáculo Corpus Con Chan Y mañana Va a estar Aquí El El Compositor De este Espectáculo Que Lleva Mucho De lo Que Es El Arte Circense Entonces Él va a Estar Por Aquí En Hablándonos De De Este Espectáculo Que Será El Sábado En El Teatro De La Ciudad Jorge Este Evento Es En El Teatro De La Ciudad Esperemos Que Muchas De Las Personas Que Nos Escuchen Pues Vayan A Apreciar Este Espectáculo De Parte De Gerardo Chang Pues Hay que Estar Muy Muy Pendientes De este Tipo De Espectáculos De hecho Mañana A las Diez De la Mañana Espero Que Gerardo Venga Y nos Hable Un Hable Un Sobre Este Espectáculo Y Que Invite También A Las Personas A Presenciar Este Espectáculo A ver Si se Mocha Con Unos Cuantos Pasos De Cortesía Para Nuestro Público Decirte También Que Se Va A Presentar La Mujer Sola De Darío Faux Este Monólogo Original Del Escritor Italiano Darío Faux Con Una adaptación Y Dirección También De Gerardo Chan ¿Cuándo va a ser? Este será el próximo 25 de marzo En el Foro Experimental del Centro Estatal de las Artes